Somos Cinética, una empresa dedicada a la venta, integración, instalación, mantención, reparación y calibración de elementos industriales, como balanzas de laboratorio, balanzas industriales, romanas para camiones, tolvas, ensacadoras, chequeadores dinámicos, pesómetros, silos y estanques para las industrias láctea, forestal, agropecuaria y pesquera. Brindamos un excelente asesoramiento en cualquiera de nuestros servicios, dependiendo de su necesidad. Visite nuestra página web. Gracias.